No estamos convencidos de que lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania vaya a traer consigo una corrección masiva importante y a Putin no le interesa algo que le dañe económicamente y la bolsa rusa ya le ha mandado una señal de advertencia. Esto es lo que explican hoy los analistas de Pension Partners. Dicen estos expertos que afirmar esto no quita importancia el problema ni tampoco se descarta que vaya a ser un cisne negro. Sin embargo dicen que ellos hablan de una cuestión de incentivos. A Rusia podría interesarle una prima de riesgo en los precios del crudo pero unas sanciones económicas derivadas de un conflicto serían extremadamente perjudiciales para el país. Por ello estos expertos concluyen la tendencia general de las bolsas ahora mismo se mantiene intacta. Opinan no obstante que su situación a una reversión es vulnerable y por eso nos dicen si estalla en conflicto quizá lo más interesante sería ir a deuda estadounidense a yen o a oro y si no lo hace los más beneficiados explican serían los mercados emergentes y por su momento la renta variable de Estados Unidos. Si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados vemos que la retirada de las tropas que había en Ucrania de Rusia ha conseguido que se calmen un poco los ánimos y la renta variable asiática ha rebotado durante la madrugada como lo hace también en la apertura la renta variable del viejo continente que abre la jornada del martes con subidas del 1,15% de media. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.